Look at that tiny eye Se los quería vloggear porque sé que a ustedes les gusta ver todo esto El chiste está así Hace unos días, como ustedes saben, aquí estaban mis plumones Tombow acomodados Pero ya no me cabían en estos estantes Así que los cambié aquí Chéquense, aquí están todos Y creo que me gusta más así porque caben mucho, mucho mejor Y se ven más padres Y por los crayola, como son poquitos, pues sí caben aquí Me di cuenta que realmente Esta manera de organización no me funciona tan bien Ya que a cada rato estoy necesitando, por ejemplo, papel decorativo, washi tapes Por ejemplo, las washi las tengo ahí arriba Entonces al momento de estar aquí, obviamente lo quiero después toda la mano Y por ejemplo, tengo stickers acá, tengo stickers acá Tengo stickers de este lado también, donde están mis, estas libretas Los estabilobos casi no los uso Creo que son los resaltadores que menos uso Los que más uso son los midliners Quiero hacer como un reacomodo en la parte de aquí del escritorio Donde realmente utilice y tenga a la mano las cosas que más ocupe Voy a ir a comprar unos organizadores para escritorio A ver cuáles me encuentro Y pues ahorita nos vemos de regreso Antes que nada me gustaría darle gracias al patrocinador del video Skyin Yo sé que en muchas ocasiones aprender inglés es un poco difícil y complicado Y pues a todos nos gustaría aprender de una forma fácil, dinámica, divertida y rápida Y es por eso que les cuento sobre Skyin Es una escuela online donde puedes hacer las clases donde ustedes quieran, cuando quieran En cualquier parte del mundo mientras tengan acceso a internet Tú escoges el profesor, los temas y sobre todo tu objetivo Si te gustaría ir a estudiar al extranjero, si te gustaría ir a trabajar Pues aquí en Skyin tu objetivo se puede cumplir muy muy fácil Yo ya tomé clases aquí y siéndole sincera lo que a mí más me gustó Es que la plataforma es muy dinámica Esto es decir, nunca había conocido yo un lugar donde pudieras ver a tu maestro al mismo tiempo Y al mismo tiempo tener tu pizarrón y al mismo tiempo tener tus actividades Tienes una muy buena respuesta de feedback También tienen su aplicación del celular para que si quieres irte moviendo también la puedas utilizar Y con mi código KNOTES Pueden conseguir dos clases gratis en la compra de cualquier paquete arriba de ocho clases Les voy a dejar el enlace en la descripción Entren, pongan el código y pues aprovechen Skyin ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estoy aquí de regreso en casa y les voy a enseñar qué fue lo que conseguí Son más que nada organizadores Esta es la primera cadastita que conseguí Se me hizo bien bonita y se me hizo, o sea, se me ocurrió que aquí podría poner algunas washis Las que más utilice Está súper padre, es como de, como si fuera, no sé cómo se llama el material Pero yo estoy segura que lo ubica Después conseguí este otro que igual es como si fuera una canastita De ahí conseguí este organizador Este otro organizador que es como, se separa de aquí a la mitad Este se me ocurrió que quizás pueda funcionarme para stickers e imágenes y todas esas que utilizo También conseguí este otro organizador de aretes que los cuelgas así Este sí me hace falta, la verdad Conseguí este otro organizador de plástico sencillo en la tienda de los chinos Que también se me ocurrió para mis stickers y paletas que son como paraditas Y por último conseguí este otro organizador Una pieza de cerámica que está súper súper padre Es de un nopal y me encantó, es como para anillos o joyería ¡Oh por Dios! Vean qué bonita se ve La verdad me encanta, se ve súper súper padre Primero voy a comenzar a reorganizar como que lo que ahorita está desorganizado Para después sacar lo que quiero volver a organizar No sé si me explique pero lo voy a reiniciar todo pues Ok, a esto, o sea ya está Ya recogí como que todo el tiradero que tenía aquí Pero a lo que me refiero con lo que quiero ordenar es como esto Vean que tengo cada vez más cosas acumuladas aquí Y en la parte de aquí atrás más stickers y así Porque no los he ordenado, no los he sabido ordenar Entonces eso es lo que quiero hacer ahorita Porque pues esos no caben prácticamente en esta Como que esta no caben stickers grandes Entonces eso es lo que quiero como que reacomodar Así que vamos a comenzar De todos los organizadores estos fueron prácticamente los tres que quedaron para mi escritorio Los demás eran pues para el baño, para mis aretes y así Entonces vamos a comenzar a utilizar estos tres Y los voy a abrir y se los muestro 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Miren, lo que hice para esta parte es que estas dos cajitas tenía aquí como washi tapes Que según yo son las que quería como utilizar más seguido Pero como estaban guardadas y las tenía así de que hasta atrás La verdad ni las veía y siempre utilizaba las que tenía como que más aquí a la mano Entonces en esta canajita, miren se ve súper bonito Puse estas que siento que son las que ahorita me quiero acabar Todavía tengo las de ahí arriba, entonces la verdad es que siento que tengo bastantes Y bueno, digo, estas ya les quedan súper poquitos, o sea, si se dan cuenta les dan de que dar como una vuelta Pero algunas ya, o sea, como que estas como las que me quiero acabar primero Ya después cuando se me acaben estas voy a agarrar de esas y así Este es mi otro organizador de stickers que ya lo tengo La verdad es que este sí me gusta bastante porque como es transparente puedo ver lo que hay Simplemente como que lo asomo así Estos son como stickers más chiquitos, estas son imágenes prácticamente Acá tengo puros fondos decorativos que quiero poner, no sé, fondos así como bonitos, padres Que quiera poner yo abajo de las imágenes como texturas por así decirlo Y por último tenemos como estos libritos que son libros de imágenes Entonces los tengo aquí guardados y la verdad es que estos sí me gustan bastante Entonces este sí lo quiero dejar tal y como está Pero quiero como que todos mis stickers estén en esta esquina Así que tengo este otro organizador que no lo compré Este ya lo tengo, de hecho es viejito y se ve todo polvoso Y siento que le puedo sacar provecho ahorita Este muchas personas lo utilizan para sus estabilobos Yo realmente no lo voy a utilizar para eso Aquí voy a poner más stickers, acá más papeles Y aquí pues ahorita veo que puede caber ahí Miren cómo vamos, creo que vamos súper bien Ya saqué aquí todo lo que quiero organizar Y bueno, al final también quisiera organizar esta bolsa Al final les voy a contar qué es esta bolsa Pero esto es en general lo que tenía como acumulado Y ahorita voy a ver cómo puedo organizar estos stickers acá Para que ahí quede completamente vacío Para que sean 100% plumones ¡Ok! Al final les voy a mostrar bien cómo va esto Pero así es más o menos cómo se ve Me está gustando bastante La verdad se ve como que ya está concentrado Todas mis stickers Aquí ya quedó vacío Así que pues todo cabe absolutamente ahí Ahora me voy a dedicar a poner los plumones aquí adentro Los que restan Pues para llenar también este mueble Ok, para este punto decidí poner mis crayolas supertips En otro organizador donde estuvieran todos juntitos Pensé en ponerla en esta de plástico Pero no cabían Quedaban algunos fuera y aparte muy apretados Y como que disparejos Así que decidí cambiarlos al otro Que es como de dos piezas donde puse mis stickers Se veían como las separaciones bien Así que dije, puedo separarlos por colores Y así fue como lo hice Y al final utilicé el otro organizador En el que iba a poner los supertips Para poner mis herramientas básicas Creo que fue la mejor manera de utilizarlos Me está encantando cómo se está viendo este asunto Siento que se ve súper súper ordenado Lo que yo estaba buscando desde hace tiempo Y solo me falta ordenar esto Que es lo que les dije que estaba en la bolsita Son stickers que tenía como que a la mano Ahorita los voy a acomodar bien pues donde corresponde Y al final ya les voy a enseñar una vista rápida De cómo es que se ve todo esto Solamente como que los separé por estilos Y ahorita los voy a guardar No manches yo estoy que me muero de la emoción Una, dos, tres Ok, quizás de una ustedes no van a notar la diferencia Pero yo sí la noto demasiado Ya estaba muy saturado Lleno de papeles atrás Papel tras papel tras papel Y bueno pues así es como se ve ahorita Acomodé todos mis stickers Todo, todo, todo ya está concentrado aquí Literalmente ya no tengo en otros lugares Entonces eso me agrada bastante Que ya esté todo como que aquí juntito Para que cuando yo esté haciendo journal aquí en la noche Pues yo pueda ver qué es lo que tengo aquí a la mano Pues esta parte quedó igual Exactamente igual Pero lo que cambió como que Bueno esto igual quedó igual Solamente cambió esto Que aquí puse las washes que tenía acumuladas Como por todos lados Que estoy utilizando actualmente Y pues así conforme me vaya acabando las washes Y se vaya quedando vacío este lugar Pues voy a ir pasando de arriba para abajo Y este bueno pues aquí tengo este estante Que es de stickers Está lleno de stickers Me encanta como se ve Luego tengo acá algunas imágenes Stickers también Estos son como paletitas de colores Como de stickers también Todos son stickers Libritos Estos son algunos libritos que me encantaron Que esto ya lo vieron en el video antepasado creo Para ese entonces lo van a estar viendo antes Este, esto pues quedó vacío Aquí hay stickers Acá hay imágenes Acá hay papeles y texturas decorativas Y acá quedaron los libritos Y bueno pues así se ve esta parte Y ya de ahí este organizador Que se acuerdan que tenía puros stickers Bueno pues ya tiene puros plumones Acá tengo los Stabilobos Toda la línea Acá tengo los MyLiners Estos quedaron pues prácticamente vacíos Este tiene una bolsita De aquí tengo más plumones MyLiners y los ClickArt Y ya aquí por último tengo los Stabilo Swinkle Como se podrán dar cuenta Y aquí guardé Aquí no guardé stickers Aquí guardé papeles decorativos Que son grandes O sea que no están rotos O sea que se hace grandote Así que pues no quiero romperlos Así que aquí guardé esto Y aquí también papeles decorativos Este es mi nuevo organizador De los Super Tips de Crayola Lo puedo poner ya sea así Y se ve súper padre también O acostadito Yo lo prefiero poner acostado Porque pues cuando yo esté sentada Aquí pues veo así Entonces para ver todos los colores Siento que está súper bien Bien esta es la parte de arriba De este organizador ¿Se acuerdan cómo era? Que tenía como dos partes Bueno pues una la utilicé Para los Super Tips Y así se ve De ahí pues aquí se ve todo blanco Limpio Y aquí está pues la otra organización Estos los Tombow ya los tenía así Se los enseñé al principio En este organizador Que me encanta también Y utilicé esta canastita Para guardar como mis herramientas básicas Que siento que me organiza mucho mejor Porque como tiene tres divisores Está súper padre Porque al frente utilizo Pongo lo que más utilizo A la mitad como que herramientas Y al último lo que menos utilizo Pero que chance Podría llegar a utilizar en algún momento Y listo Así es como se ve Yo siento que se ve mucho mejor Y aquí pues prácticamente quedó vacío Solamente dejé mi carpeta Y mi bullet journal Que es lo que más utilizo en teoría Así que pues nada Me encanta como se ve Estoy fascinada realmente Y espero que también les haya gustado a ustedes Pues este video relax De organización ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Que se hayan divertido Inspirado para ordenar Y cambiar algunas cosas Del lugar de su recámara Para organizarlas Y pues no sé Mantenerse más en paz Con su espacio Pues nada No tengo nada más que decirles Que agradecerles Porque siguen aquí Los quiero muchísimo muchísimo Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!